Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. ¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchupadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Buen show! Vamos a recibir con nosotros a la abogada experta en casos criminales, familiares. Maritza Flores con nosotros. Hola, Maritza. Hola, Maritza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te hablamos? Mira, pues preocupados por Junior. Nos mandó un mensaje mi compita Junior que dijo, hola muchachos, por favor no digan mi nombre al aire. No digan que soy Junior. Ok, bueno. Dice, me dieron un ticket por estar carrereando. O sea, racing en la calle. Eso es quemar llantas, ¿no? Que hacen donas y todo ese pedo o algo así. Exactamente. O jugando carreras, güey. Jujando carreras, no, no manches. Dice, al otro muchacho también se lo dieron. Hay otro vato que se llama Minor. Dice, tampoco digan su nombre. Oh, pues. Junior y Minor. Oye, dice que si es un ticket o un delito menor, ya de que Junior dice que no tiene antecedentes penales. Ok. ¿Pero qué es? ¿Mis de Minor? ¿Va a ir a la cárcel? Pregunta, es como un DUI. Dice que tiene día de corte, pero que le da miedo ir. Oh, my God. ¿Para qué anda haciendo eso? Este es para todos los jovencitos que andan carrereando, ¿verdad? Ok. So, es un delito menor, chicos. Ok. Un delito menor. Sí. Cuando estamos diciendo DUI. Si no hay accidente, perdón que te interrumpa. No. Si no hay accidente, es menor. Bueno, sí, cierto. Delito menor. Porque no hay, pues no pasó nada, ¿verdad? Simplemente los agarraron. I guess that's all right. So, lo que va a pasar es, normalmente en un caso delito menor, va a ser una multa, va a ser probation. Como normalmente no te arrestan en estos casos, pero después tienes que dar tus huellas digitales. Y ahora estás en el sistema por un tonto ticket, ¿no? Corredor. Como corredor. Por corredor, exacto. So, si no tiene él antecedentes penales, yo he tenido un caso similar donde le han dado la oportunidad a él de ir a la clase de morgue. Tiene que ir a HAM, que es Hospital and Morgue. ¿Qué es eso? ¿Por qué? It's scary. Tío, porque puede matar a alguien. Oh, ok. Ah, para que vea las consecuencias. Para que vea las consecuencias. No te enoques, mi chica. O sea, a estos lugares entonces los obligan a ir, Maritza. Sí, los obligan a ir. También tiene que hacer unas horas de tráfico y también puede hacer que tenga que hacer como 40 horas de Caltrans. ¡Qué bueno! Ya saben trabajar. No, sí, perfecto. ¡Qué bueno! Pero no, eso es lo bueno, tío. Eso es lo poquito que pueden hacer. Si hacen eso y no tienen antecedentes penales, puede hacer como aquí en el condado de Los Ángeles, te anulan el caso después de seis meses. ¿Y qué tal si te agarran haciéndolo otra vez? ¿Qué pedo? Oh, gosh. Aunque te den, en esos seis meses, estás como... Probation. Más o menos probation, ¿no? Con que no te metas en ningún problema. Si te dan un tiquetito de speeding, de cualquier cosa, el arreglo se va. Luz. Y ahora sí, you're looking at jail. ¡Oh! ¡Jail! ¡Ah, vale! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Jail probation! Jail probation, multa de hasta $2,000 dólares y arruinas todo, ¿verdad? Oye, Marisa, es que estos chavitos, es cuando uno va en el freeway y de repente, pues no hay tanto tráfico, aprovechan. Y ahí es donde todo mundo siempre se dice, ¿dónde está un chota cuando lo necesitas? Ahí van a... No hay nada más. Yo son tan, yo son tan. No hay nada más satisfactorio que ver que un carro está speeding y luego de repente... ¡Ay! ¿Qué te dices? Ya lo agarró. ¿Sabes dónde está la chota? Hasta te quieres quedar, a ver. ¿Sabes dónde está la chota cuando pasa eso? ¿Dónde? ¿Dónde? En las zonas. Ah. No es cierto. Les digo lo que pasó en mi caso. A ver, ¿qué pasó? La chota los vio empezar la carrera. ¿Eh? ¿No dijo nada o qué? Dejó, ya, dejó, no, dejó de que lo hicieran. Ajá. Porque él estaba parado con otro carro. Y luego los paró, era un, el carro eléctrico y uno normal. ¿Eh? Entonces, le dice al muchacho, a mi cliente, entonces, ¿te ganó aquel? Y dice, no, sí, pues me ganó. ¿El eléctrico ganó? No, el otro. El normal. Entonces, el otro, no eléctrico, dice, le dice, ah, entonces, pues, ahora, pues, vas a tener que pagar por ese ticket y te ganó el carro eléctrico, le dice. Y dice, oh, absolutamente no, hell no, el día que me gane un carro eléctrico. Así le dijo al oficial. Oiga, los dos, los dos tontos admitiendo que acababan de hacer la carrera. ¡Ah! Hell no. Eléctrico no va a me derrotar, dice. ¿Qué crees? Oh, no, eléctrico. Tenemos a, tenemos a Minor, no sé si sea el del mismo caso. Minor, ¿cuál es tu pregunta, carnalito? Oh, no. Ah, buenos días, abogada. Buenos días. Mi pregunta es, este, me, 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 me pararon, este, haciendo donas y traía una cerveza abierta en el carro y me dieron. ¡Ay, no! ¡Ándele, güey! Entonces, la corte la, la tenía, no, me salió punto o algo, el, el nivel de alcohol punto ocho, algo así. ¿Ese es el límite? Punto ocho, no sé qué. Ok. Entonces, el, al mes yo tenía la corte y fui a la corte, entonces, por la pandemia, pues, no me atendió el juez, no, no aparecía ahí en la corte. Ya me salvé. Y me dijeron que estuviera ya, estuviera llamando cada mes y cada mes y pasó un año y, y apenas voy a tener la corte el día primero de mayo, el lunes, pues. Entonces, yo lo que quiero saber, mi pregunta es, si me pueden enfuiciar por ese caso después de un año, porque me dijeron ahí que después de un caso, después de un año. Se limpiaron. Se limpiaron. Ok, regresamos en menos de sesenta segundos, ya volvemos en menos de un minuto con la respuesta de la abogada y más preguntas. Y el donero. Estamos de regreso con la abogada de casos criminales familiares, Maritza Flores, y tenemos a Maynor, Maritza. El donero. Que dice que es un donero, loco de amor. Un donero. Lo agarraron haciendo donas. Pero no de, de, no de la pastelería, güey. Es raro. Es la gordura, tío, es la gordura. No, de la cervecita ya. En la calle, yo aquí al burro. ¿Eh? A ver, yo lo que no entiendo es esto. Con la cervecita. Let's start with this, guys. With Maynor. Dice que es la pandemia, ¿verdad? La pandemia sucedió hace tres años. Ok. So, no hubiera podido hacer este ticket en 2020, ¿no? Muy bien. Entonces, si pasó un año, fue el año pasado, 2022, que entonces, pues. Él fue en febrero. Del 2022. Sí. No había, no había, no había pandemia, güey. No, estaba. Right, no había pandemia. Están atrasados, sí. Están atrasados, ya. Sí, sí, están atrasados, tío. Pero lo que tienes que ver es cuándo, cuándo archivaron el caso. El hecho de que tengas la fecha en mayo, no quiere decir que no archivaron el caso en enero. ¿Sí me explico? Ok. Eso es el primer detalle que tienes que ver. Si lo archivaron en marzo o abril y la fecha es en mayo, entonces, él sí puede pelear que no pueden archivar el caso. Y eso es ese día que él vaya a ir a corte lunes, ¿verdad? Pero, ajá, lo que pasa es que, como en el Condado de Los Ángeles, te dan el ticket en enero. Y todavía, ahorita tengo un cliente donde le dieron el ticket el 8 de enero y fui el 13 de abril y todavía no está ahí. ¿Qué? Apenas, todavía no está aquí archivado. Están trabajando ahorita en mayo y junio del año pasado. Están bien atrasados. Ah, súper atrasados. Right, right, right. Qué pedo. So, con que, con, dí, Carl. ¿Para cuándo crees que ya esté como ya everything al cance? Yo, yo, yo digo, para el caso que tengo, yo creo, no voy a ir como hasta septiembre. Oh, my God. Pero con que, con que lo archiven antes de enero, todo va a estar bien. So, él tiene que ver ese detalle. Cuando archivaron el caso, con que sea después de febrero que se lo dieron, entonces, sí puede que se lo anulen. Pero si no, de todos modos, acuérdense, guys, todos los delitos menores, preséntense. Porque lo peor es que no te presentes el primer día y te pongan orden de arresto. Ándele. ¿Verdad? Porque si tienes abogado privado aquí en California, bajo el código 977, pues, se pueden presentar sin ti. Ok. Yo preferiría que hicieras eso, que contrates a alguien que vaya mínimo una vez por ti si tienes tanto miedo, ¿verdad? No, este trae miedo a este güey. Perfecto. I feel scared. Tenemos a Laurita. ¿Cuál es su pregunta, Laura? Por favor, para la abogada Maritza Flores. Laura, ¿a la una? Sí, bueno. Laura. Sí, a la una, Laurita. ¿Cuál es su pregunta? Your question, please, Laura. No me llamo Laura. Ok, sorry. What's your name? ¿Cómo te llamas, mi vida? Radio, escucha. Llamo es Baby. ¿Cómo? Es Baby. Es Baby. Es Baby. Adelante Baby. Adelante Baby. Sí, mi pregunta es, este, yo viví 25 años con mi esposo de casada. Ok. Hace un año se fue. No sé, ¿cómo? Seis meses tengo que estar pagando la renta. Ok. Y ahora mi ex me habla para decirme que quiere el divorcio porque ya no me quiere ayudar para pagarme la renta. O sea, no quiere darme mantención de los niños, ni pagarme la renta porque dice que me mantuvo 25 años. Oh, ok. Y está diciendo mentiras, bro. Está diciendo mentiras. Right. Bueno, que empiece el divorcio, bebé. Que lo empiece él. Right. Y en cuanto lo empiece, tú respondes, metes fecha de corte, pides una fecha de corte y dos cosas. O uno, él te va a pagar alimony y child support o la renta. Si puedes mantener que te pague la renta, suele salir mucho mejor para ti. Eso le puedes pedir al juez. Su señoría, él se fue hace seis meses, hace nueve meses y él sigue pagando la renta. Incluso el juez se llama el status quo. El juez puede ordenar que se quede así. Pero baby no trabaja. Bueno, ella va a tener que empezar a trabajar, right. Pero ahora es importante que busquen trabajar. Bueno, sí. Ella tiene que ser self-sufficient. Ella tiene que poder trabajar. A menos que sea de tercera edad y ya se estén retirando. Adult welcome. Hay que trabajar. Bienvenido a ser adulto. Tienen que la mantengan todavía. No, no la van a mantener, pero ella tiene derecho. Aguantó 25 años. Así como él dice, de que la mantuvo 25 años. ¿Quién no estuvo lidiando con ese viejo por 25 años? ¿Cómo sabes tú? Tampoco le hice la culpa al señor. Hello, ¿él se fue and he wants a divorce? ¿Por qué anda con otra? No. I already know. Maybe she's mean. Maybe she's mean. Marisa, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales, llamarte para alguna consulta, por favor? Bueno, ustedes me estresan en la mañana, pues. Gracias. All right. Oh, my God. 844-223-9119. 844-223-9119. Pueden seguir en redes sociales. Instagram, arroba, bodiabla, arroba, bodiabla. Y ahí, pues, vayan a estresarme más. ¿Al cabos qué? Ok, estresadita. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Puncho! Señores, vamos a recibir con nosotros directamente desde la ciudad espacial Houston, Texas, con lo último en deportes. Ahí está mi compito, Quique. ¡Deportes, Quique! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Cómo estamos? ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Aquí estamos, señor. Puro Torreón, Coahuila, loco, fierro pa' los... No, no, pues, los burritos de Torreón. Pura Comarca Lagunera. ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! O sea, ya me dio hambre con los burritos de Torreón. Oye, pues... Siempre acabamos hablando de comida, güey. Oye, pues, si se trata de Comarca Lagunera, siempre que entre Quique Deportes aquí al programa, entonces hay que recibirlo de las de acá, compadre. ¡Séven, señores! Vamos a recibir con nosotros ese... ¿Qué, qué, qué? Desde la Comarca Lagunera, compitas. ¡Simón, ahí viene, híralo! Bailando el paso del gavilán, viene bien tumbadillo. Mi compita ese, el Quique Deportes, compadre. Ahí bailando en el puente. ¡Qué high, qué high, mi Quique! Vamos todos a bailar a bailar. ¿Qué rollo, qué? Ahí en el puente, como espalada, así, loco. Simón, ese irá, túmate, túmate, loco, túmate. ¡Túmate! Como el gavilán ese. ¿Y si bailas así tú, Quique? ¿Bailas así? Quique no es cholo. Eh, fíjate que... No, pero pues hay que aprender si quieres conocer muchachas. En ese enfoque tenías que aprender a bailar de todo. ¿Qué tal? Quique salió de universitario. Quique salió universitario, perdón. Salió de la java. Tienes que aprender. Tienes que aprender. No bailaba chicos de barrio, hermano. John Travolta. ¿Cómo no? El tropicalísimo Apache, ¿qué te pasa? ¡Oh, hermano! Ajá, sí. Tropicalísimo Apache, con todo lo que da. Defiende. Sí, no, le puse el baile del gavilán y no se prendió, güey. ¿Qué rollo con el Quique? No, no, es de torreones. Para que veas, es de boda. ¿Se entiende una boda o quinceañera? Es quinceañera esa, o de boda. Dice, me sentí comiendo tacos de esos de la calle. Del burrito de torreones. Qué rollo, qué rollo. No, no, no hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que eso. Oye, Quique, ¿qué onda con Carlitos Vela en el partido de la Conca Champions? Me lo lastimaron. Llegada dura, ¿eh? No, no, fue una barrida criminal de un defensa de Filadelfia. ¿Qué rollo? ¿Sabes qué, Carlos Vela? Es que él ya está en el piso cuando viene esta disputa por el balón, pero van con todo sobre la pierna de Carlos Vela. El defensa de Filadelfia. No recuerdo su nombre, pero sí. Si lo recuerdo, voy y lo busco. Pero prefiero no recordarlo, porque sí fue un golpazo el que se llevó. Tremendo. Y no era de tarjeta amarilla ni de roja, era de cárcel, de verdad. Sí, era de bote. ¿Dónde le preguntó en qué parte de la pierna? Estuvo duro y hasta se empezaron a pelear. Espantosa entrada sobre Carlitos Vela y se arma la brancada. Le metieron presión. Uh, Carlos Vela, eso falta. ¿Oí la gente? Pero no cobró. ¿Qué cobró? No cobró nada. Yo no sé. Yo no vi que haya cobrado nada. ¡Epa, espada! ¡Esta es una semifinal de fútbol! Se agarraron palacios con el baíso. Se agarraron a trancasas, empezaron los empujones, Kike y todo. Es durísima la entrada. Sí, no, no. ¿Le sacó sangre o no le sacó sangre? ¿No le sacó sangre? No lo dudo, ¿eh? No lo dudo, ¿eh? Obviamente que todavía estamos a espera del reporte médico que van a emitir hoy. Todas las pruebas se hacen cuando regresas a casa, ¿no? Y ver a ver cómo está, a ver qué condiciones está para poder jugar ya en la temporada. También. Y bueno, te va a falta el partido de vuelta. Empataron uno por uno. Así que esta es la semifinal de la Conca Champions, ¿no? Del otro lado, pues sabemos que la ventaja es para Tigres, que está 2 a 1 ante León. Vamos a ver cómo se pone, ¿no? Pero está muy interesante todo eso. Estaría bien una final Tigres-LFC. Estaría muy padre, pero bueno. Todo se va a decidir. Sí, sí. La próxima semana ya estaremos muy al pendiente. Oye, Kike, ¿y qué onda? En Mis Águilas de la América hay lesiones para el partido de... ¿Qué pasó ahí? Y Juárez, que bueno, pues no presenta mucho reto, pero aún así duele, ¿no? No. No te confías, güey. No, es un partido, es un partido que, les voy a decir una cosa, que debería ser de trámite para la América, pero no para Ciudad Juárez, que están buscando colocarse en una mejor posición, porque en este momento casi casi todos los equipos pueden clasificar, excepción de 12. Chale. Fíjate cómo está la cosa de México, que ahí te va hablando de la calidad del torneo, ¿no? Que no está bien, o sea, de verdad te lo estoy diciendo, tú esperas por lo menos que 10 estén fuertes, pero mira, varios tiempos, a excepción de Necaxa y Mazatlán, Juárez, Tijuana, Puebla, Atlético San Luis, Puma, Santos, Querétaro, Atlas, Cruz Azul, todos pueden entrar a la liguilla de alguna manera. Así que imagínate cómo está la cosa. Juárez tiene 15 puntos. Si gana. Por leiga 18, si le gana la América. Si gana, sumaría 18, más algunos golecillos ahí, porque obviamente tiene que ganar. Entonces. Y combinación de resultados. Exacto, tiene que esperar que Pumas pierda, que Atlético San Luis pierda, que Puebla no gane ni empat. O sea, combinación de resultados, como dices tú, Quique, y se puede colar Juárez ahí en la liguilla. Joder. Pero, ¿sabes una cosa? Es lo que tú dices, perdón, ¿cómo es posible que el número 16 o 15 pueda incluso entrar a la liguilla? Porque no es nada más entrar a la liguilla, con posibilidad de ser campeón. Sí. Cuando Monterrey te hizo 37 puntos, ¿no? Al momento. Exacto. Tú entras con 15, tranquilazo. Es como llegar tarde a la escuela, ¿no? Y de todos modos pasas el examen y el que estudió reprueba, ¿no? O sea, algo así. El que estudió reprueba. ¿Qué onda? El que estudió reprueba. Aquí pasa lo mismo. En este programa pasa lo mismo. ¿Qué? El feo es el que siempre llega tarde. Es el que menos trabaja. Es el que más gana. Eso sí. El que menos trabaja hace cierto. No, no. Oye, oye, y tenemos buen dato que, mira, que estoy platicando con Francisco, nuestro productor. Lo vamos a destacar porque sí. Mira, el Tano Ortiz llegó a 50 partidos tras enfrentar a Pumas. Fíjate, sobrepasa una marca que tenía José Antonio Roca, que fue técnico de la América en los años 70s. El exjugador de Santos, campeón en el 2008 con Santos, asistido por Juan Pablo, el chatito Rodríguez, campeón con Santos también, hoy asistente del Tano. Bueno, pues llegan a 29 victorias, 14 empates y solo 7 derrotas. El Tano. En 50 partidos. El Tano Ortiz. Guau, números verdes, Quique. Muy bien. Anda con todo el Tano. Anda con todo el vato. Ahora, ¿tú lo puedes creer que hoy todavía hay posibilidades de que si el Tano no es campeón, lo despidan? No. ¿Qué? Está loco. ¿Cómo? Sí, con esta marca. ¿Tú crees? No. Están, le dijeron, si no eres campeón, te vas. No, 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 hay que darle oportunidad también. Yo creo que hizo las cosas muy bien, de hecho, se quería buscar director técnico, pero las cosas, pero lo manejó muy bien Tano como director interino, que pues está donde está. Vamos a escuchar a Malagón, ahora también porterazo de las Águilas de la América, a hablar del Tano Ortiz. Yo creo que su éxito es gracias a esa humildad que tiene, en siempre escuchar, en acercarse al jugador, como qué opina, qué esto que lo hace. Entonces, ojalá el profe tenga muchos éxitos, ojalá que tenga un campeonato acá, que yo creo que se lo merece junto con su cuerpo técnico y está. Yo creo que sí, Guique, que se lo merece bastante, ¿a poco no? Ojalá que sí, mira, también portero de Santos, de Malagón, bien comentas, o sea, tiene buena referencia, ha tenido ya también una madurez. Creo que la América llega bien, llega con todas las posibilidades de obtener una buena liguilla. Hay que primero pensar en lo que va a ser, entrar directo, que así va a ser, y esperar los resultados para ver a quién se va a enfrentar. Que como están las cosas y como estamos viendo en la tabla, mira, entrarían como número dos, o podrían irse hasta número tres, todo dependiendo de Chivas. Fíjate en lo que está pasando ahorita, Chivas es el tercer lugar del torneo, ¿no? Si Chivas también obtiene un buen resultado, y América no le gana a Juárez, pero si Chivas gana, o si ahí podría meterse en segundo lugar la Chivas, lo cual es un sabor espectacular que le da a este platillo que es la Liga Mexicana. Necesitan a las Chivas, porque ya tienen a los dos grandes ahí metidos, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a ver. ¿Y quién habla de Santos? Nadie. ¿En qué posición va a nadie? ¿Cómo eres Crater con eso, güey? No, yo no más digo. El Santos está ahí en la posición número once, pero podríamos llegar a la octava. Ah, bien, le falta como doce. Si, con eso uno gana, se puede dar, ¿eh? Cuidado. Muchachos, cuidado, porque Santos es como caballo negro. ¡Ay! ¿Dónde la gente te puede seguir ahí en redes sociales, Chiqui, por favor? Estamos en la Liga MX. Estamos en Enrique Deportes y cubriendo la Liga MX y todas las que se pueda. Enrique Deportes, ahí estamos. Y sí, escuchamos cumbias y de todo, ¿ok? We love you, Chiqui. Gracias por pura filarmónica este vato. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con nosotros. El Feo Andrés y arroba el Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.